Continuamos en esta noche y para analizar los alcances de la crisis nacional y los posibles escenarios de una salida política, nos acompaña el sociólogo Jaime Willock Román, uno de los miembros de la Dirección Nacional Histórica del FSLN, que durante la Revolución, en la década de los 80, ocupó el cargo de Ministro de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria. Con la derrota electoral del FSLN en 1990, Jaime Willock participó en las negociaciones y los acuerdos de transición y se mantuvo en la Dirección Nacional del FSLN hasta el segundo congreso de este partido en 1994. Posteriormente se retiró de la actividad partidaria del FSLN y su estudio de posgrado en la Universidad de Harvard y desde la década de 2000 funge como presidente del Instituto para la Democracia y PADE y como desarrollador de un proyecto turístico en la zona de Tola, en el Pacífico. Buenas noches, Jaime. Buenas noches. ¿Cuál es tu posición sobre la crisis nacional que estalló el 18 de abril? Por un lado se habla de una rebelión cívica frente a un régimen dictatorial familiar que ha sido reprimida de forma brutal y por el otro el presidente Ortega ahora alega que su gobierno ha sido objeto de un golpe de Estado violento financiado desde el exterior. ¿Cuál de estas dos versiones coincide con tu visión? Sí. Bueno, en primer lugar la tesis del golpe de Estado me parece que, bueno, desde el punto de vista histórico, el golpe de Estado se produjo por Luis XIV cuando viola las leyes y el orden institucional para establecer un gobierno absolutista. Y este pues realmente no es el caso, por lo menos de los que le llaman golpista. ¿Se podría decir que Ortega ejecutó un golpe de Estado en estos 11 años al violar la Constitución, imponer la reelección indefinida, excluir ilegalmente a la oposición de participar en la competencia política? Bueno, si se ve como un proceso, sí, podría decirse que sí. Y en segundo término, yo diría que los golpes de Estado en los Estados latinoamericanos generalmente los han ejecutado las Fuerzas Armadas en contra de gobiernos generalmente legítimamente constituidos, de tal manera que no es definitivamente el caso de un golpe de Estado. El gobierno dice que es un golpe de Estado suave, que supuestamente sería una nueva modalidad que se le atribuye a esta forma de rebelión cívica o de protestas no violentas. Sí, vea, Carlos Fernando, la verdad es que yo, en el análisis que he hecho de esta situación y de todas las comparecencias del gobierno, he encontrado que hay una resistencia por parte del Ejecutivo de decir realmente qué fue lo que pasó. Y es difícil, en todo caso, comparecer ante la opinión pública y tener que decir que se han equivocado, que se cometieron errores y a partir de eso, entonces se construye toda una serie de figuras jurídicas o figuras delincuenciales que realmente no se corresponden con la realidad. Y yo diría que en el caso, por ejemplo, de los que están manifestándose en contra del gobierno o haciéndole demandas y solicitudes del gobierno, tampoco entran, me parece a mí, en una figura de rebelión que de alguna manera tienen que ver con aspectos de sedición, en fin, yo lo que encuentro es que una población reacciona indignada frente al hecho de que se están atacando con fuego de fuerzas armadas a estudiantes que están desarmados. Aquí hay, el pueblo nicaragüense es un pueblo que tiene muy desarrollado, sobre todo durante todo el periodo de la revolución, la solidaridad. Y aquí, pues, el gobierno sandinista recurrió a ese sentimiento noble del pueblo nicaragüense para que la juventud fuera a las campañas de alfabetización, para que incluso defendiera la revolución, para que se pudiera sumar a las campañas de vacunación y a los cortes de café, de algodón. Y lo cierto es que al producirse un ataque en contra de estudiantes universitarios desarmados, viene una reacción solidaria del pueblo nicaragüense e indignada. Y eso es generalizada. Ni siquiera le llamaría yo una rebelión. Es más, pienso que habría que estudiar, si acaso le pudiéramos llamar oposición al gobierno. Porque lo que hay es una reacción indignada, generalizada, en donde le piden al gobierno que renuncie. Porque en otros países, por cinco veces menos de lo que ha pasado aquí, los presidentes renuncian. Ahora, pero es una protesta no armada. Esta no es la revolución de 1979, en la que vos participaste, junto con Daniel Ortega y otros líderes del Frente Sandinista, encabezando una insurrección que sí tenía un componente civil y un componente diplomático, pero que fundamentalmente apostaba a derrocar por las armas al régimen de Somoza. Aquí la gente lo que le ha pedido a Ortega es que renuncie o que facilite que se lleven a cabo elecciones anticipadas bajo un sistema electoral limpio y transparente. Sí, correcto. Y eso es una bandera política. Sí, es una bandera política, pero también es una petición de los ciudadanos dentro de la constitución política y además dentro de la lógica de un Estado donde convive un pueblo y donde tiene el derecho a hacer ese tipo de demandas. ¿Cuál es tu posición sobre la creación y existencia de estas bandas paramilitares que han operado y siguen operando junto a la Policía Nacional? El presidente Ortega dijo primero que eran miembros de otros partidos que estaban financiados desde el exterior, después dijo que eran grupos de autodefensa y ahora dice que son policías voluntarios. Bueno, este es otro caso en el que la verdad de las cosas tiene otro tipo de interpretación y si nosotros realmente hacemos un análisis de todo lo que se ha dicho, aquí todos los términos, todos los conceptos están absolutamente modificados y enredados. Estas fuerzas ya existían de una forma tal vez en ciernes que las empleaban para que no hubiese ninguna protesta de tipo civil y caían unos motorizados, los apaleaban y ya los disolvían. Pero luego esto se fue organizando de una manera con más estructuración, con más carácter paramilitar y este tipo de fuerzas, de las cuales aparentemente hay en Managua y en otras partes del país, estos grupos que están permanentemente, digamos, atrincherados en determinadas casas con armas y que solo están recibiendo instrucciones para ir a golpear donde se les dice. Entonces, estas fuerzas sí eran unas fuerzas paramilitares, pero resulta que ahora se dice o se dijo en un inicio que los muertos que habían producido eran luchas que se estaban desarrollando de manera intestina entre grupos un poco informales. Eso lo dijo Daniel en la primera comparecencia allá por abril o a finales de abril. Luego aparece esta fuerza como que pertenece a partidos que están en la Asamblea Nacional, luego se les dice que son fuerzas de autodefensa y finalmente terminan siendo de la policía. Pero aquí Daniel Ortega ha actuado como el jefe de la represión, como el jefe de los paramilitares y la pregunta que la gente hace es, ¿y el ejército de Nicaragua por qué tolera la existencia de esas fuerzas armadas ilegales? Bueno, primero porque el ejército no es deliberante y obedece al jefe supremo, que es Daniel Ortega. Daniel Ortega es el que le tiene que dar la instrucción para que lo haga. No es que el ejército va a actuar por sí mismo. Bueno, yo voy a ir a recoger todo esto. Pero creo que es muy difícil que lo pueda hacer. Pero la ley obliga al ejército y todo el mundo vio al ejército desmantelando, atacando, aniquilando grupos ilegales armados en las zonas rurales. ¿Por qué no lo puede hacer en este caso? Porque probablemente había recibido instrucciones de la presidencia para hacerlo y para desplegarse y haber solicitado los recursos. Lo que quiero decir es que se le ha hecho difícil, no sé por qué, al presidente de la república, aceptar la verdad de lo que ocurrió, que hubo un error. Y que si en ese momento el presidente hubiera asumido esa actitud, no hubiera ocurrido más. Es decir, esto se pudo haber resuelto desde un inicio, con costo desde luego, para quien dio la orden, pero no hubiéramos pasado a lo que hemos pasado. Y ahora hemos entrado a una ruta en la que el que protesta ahora resulta que es terrorista. El que protesta ahora es un golpista, es un delincuente. Y qué es lo que pasa, pues esto se está tratando a estas personas que justamente lo que están haciendo es defendiéndose. Mucha gente pregunta qué pasa en el sandinismo histórico, por qué se mantiene en silencio, se mantiene en una actitud de ambigüedad entre la gente que militó en la revolución antes y después de los 80. Algunos todavía apoyan a Daniel Ortega, pero son pocos. Pero hay muchos otros, bueno, otros que lo adversan abiertamente. Compañeros tuyos de la Dirección Nacional, como Luis Carrión y Henry Ruiz, o cuadros históricos como Dora María Tellez, Mónica Baltoaro, intelectuales como Sergio Ramírez, que han denunciado la deriva autoritaria y dictatorial de Daniel Ortega. Pero hay muchos otros de los que se llama el sandinismo histórico, que simplemente se mantienen en silencio y la gente pregunta por qué. Bueno, este es otro punto que es sumamente importante analizarlo y mencionarlo. El sandinismo se ha hecho presente. Primero, una buena parte del grueso de los que se manifiestan apoyando solidariamente a los estudiantes y a los que han sido golpeados, a los que han sido apresados, a los que han sido muertos en apoyo a la familia, son sandinistas. El sandinismo está en las calles, no con las banderas del sandinismo, pero sí con los mismos ideales, con los ideales de Carlos Fonseca, con los ideales de todos los mártires. O sea, ahí el sandinismo está vivo. Es una situación sumamente extraña que de repente el grueso del sandinismo está formando filas, denunciando, demandando a el que aparece como jefe oficial y con las banderas y con la firma del sandinismo. ¿Qué representa entonces ese partido oficial que se llama FSLN, del cual Daniel Ortega, su secretario general, y Rosario Murillo, pues su brazo derecho? Bueno, yo te voy a decir, antes de esta crisis, antes de esta crisis había varios anillos. Un anillo de simpatizantes, que estaban, digamos, ahí por una serie de factores, porque les ayudan, etcétera, porque ven que la economía está funcionando, porque hay alguna estabilidad, hay tranquilidad. Una gran parte de ese anillo se desprendió, como se desprendieron también los que estaban en una posición, digamos, neutral. Los neutrales y el primer anillo del sandinismo, a mi modo de ver, están del lado de los manifestantes. Hay un segundo anillo que también se ha trasladado a este lado, donde están cuadros intermedios, donde hay gente del ejército. Yo he visto fotografías de generales sandinistas, de héroes sandinistas de los que participaron el 27 de diciembre, de los que participaron en la toma del palacio, de los que dirigieron las fuerzas que derrocaron al sandinismo, que las dirigieron aquí en Nicaragua, que estaban ahí. Yo he visto hijos de miembros de la dirección nacional, hay miembros de la dirección nacional también ahí. O sea, el sandinismo no está sin pronunciarse. Lo que ocurre es que no está con esa bandera. ¿Cómo es entonces la salida a esta crisis? Sí, es decir, si Ortega ha perdido mayoría política, incluso dentro del sandinismo, y la calle le está diciendo que renuncie o que recorte su periodo presidencial, y él dice, ni renuncio ni recorto el periodo presidencial, se puede mantener gobernando hasta 2021 con el deterioro económico que tiene el país, con la continuidad de la matanza de la represión y ahora de la ola de detenciones de presos políticos. Bueno, para mí aquí hay dos caminos. El camino que es el camino de la confrontación, que es el que actualmente se lleva, donde todo mundo es o terrorista o golpista, etc. Ese es el camino del gobierno. Ese es el camino del gobierno. Y el otro es el camino de reconocer que eso no es así y que hay que ir al diálogo a resolver este problema. Y valientemente, de una forma como la que debe asumir un estadista, pues saber negociar para buscar una salida política que ponga a este país en un curso pacífico de concordia nacional. El papel de la conferencia episcopal en la mediación del diálogo. Ortega los acusó de golpistas el 19 de julio. Ahora ha planteado que quiere neutralizarlos o sacarlos de este diálogo. En algún momento vos diste una declaración a un medio internacional opinando sobre el papel de los obispos. Después se conoció un comentario tuyo en relación con esto. Los obispos dicen que ellos no son neutrales, pero que tampoco son partidarios, que ellos han tomado partido con el dolor de la gente. Sí, bueno, el diálogo por ahora es el único instrumento que tenemos nosotros los nicaragüenses y que tiene el gobierno también para que se resuelva o para que comience a resolverse esta crisis. Yo considero que el papel de la iglesia es fundamental y que la iglesia como mediador no debe ser modificada. Segundo, que el diálogo, en el diálogo del lado de los mediadores, ellos tienen una posición delicadísima donde tienen que tener un gran equilibrio porque al mismo tiempo son mediadores y garantes. Garantes no, son mediadores y testigos. Se está hablando de la posibilidad de que hayan garantes internacionales, pero ellos no son garantes. Mediadores y testigos y al mismo tiempo que son pastores que deben proteger a su feligresía. Entonces, ese doble rol debe desarrollarse de tal manera de que no se golpee el papel neutral, el papel sin neutral que debe tener el mediador. Eso es algo muy importante. Y yo diría que del lado de la mesa del diálogo, yo diría que el objetivo, la meta, la tarea es encontrar los puntos de consenso para salir lo más rápido de esta crisis sin derramamiento de sangre y dejar entonces la posibilidad de que el diálogo, que es muy complejo, continúe más adelante tocando una serie de puntos que son necesarios tocar. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede mezclar el diálogo desde el punto de vista de los temas de la salida con otros que le pueden meter un gran ruido y una gran confusión. ¿Como cuáles otros estoy mencionando? Bueno, organicemos un gobierno provisional o pongámonos a trabajar en un plan de gobierno cosas que más bien hay que darlas o dárselas más adelante a los partidos políticos porque se puede poner en peligro el diálogo si de repente en vez de pedir los puntos serios que demanda la población nicaragüense y que necesita la población nicaragüense pues aparecen sustituyendo en cierta manera los partidos políticos o bien pues buscando como... Una última pregunta, ¿qué futuro le ves al Frente Sandinista como partido político? Primero después de esta matanza que ya suma más de 320 muertos y por el otro lado por la vinculación que tiene con la familia Ortega Murillo es decir, estamos frente a una especie de paralelismo con lo que ocurrió en Nicaragua en el 79, hoy 2018, siendo que esta no es una revolución armada Bueno, definitivamente el Frente Sandinista como organización política con una gran base política está seriamente golpeado pero no veo yo que el FSLN haya perdido vigencia primero esté en las calles y también está luchando, están luchando los sandinistas y yo sé que dentro del sandinismo existen muchas personas que están preocupadas que han querido pronunciarse, que están en desacuerdo con la represión y existe, a mi modo de ver, una posibilidad de que si el gobierno, si el liderazgo actúa de manera responsable, pues existen posibilidades en el futuro para el FSLN pero qué quiere decir responsable, el gobierno y el gobernante en este caso el presidente está sentado en tres bases, digamos o en tres escalones, el primer escalón él es el de, el presidente de todos los nicaragüenses el estadista y el presidente de todos los nicaragüenses está obligado por su ministerio, pues, de buscar el bienestar de Nicaragua el desarrollo económico de Nicaragua, la paz y la estabilidad y donde hay 500 muertos, él debe saber que una de las opciones que tiene es renunciar si quiere actuar como un estadista y no destrozar este país la segunda, el segundo escalón es que se ponga como líder de un partido qué debe hacer el líder de un partido sino engrandecerlo, fortalecerlo, darle una dirección y si por los errores que se han cometido ponen en serio peligro este FSLN lo que debe hacer el presidente es buscar rápidamente en el diálogo encontrar una solución que le permite a este partido recomponerse en unos meses o en unos años y al mismo tiempo también evitar que su militancia se sienta amenazada porque ha sido amenazada esa militancia y si el presidente en vez de sacar fuerzas armadas o fuerzas parapoliciales o decirle a la militancia que se arme para que se conforme aquí casi una prácticamente una guerra civil y un caos entonces no está cumpliendo con su responsabilidad tiene necesariamente que buscar él en el diálogo una solución a este problema ¿y qué solución es esa? es muy simple primero deben disolver y desarmar las fuerzas paramilitares que son ilegales y que están atentando en contra de la institucionalidad e inclusive son un peligro para la estabilidad de este país y contradicen a las fuerzas institucionales que son la policía y el ejército segundo se debe terminar con la persecución se deben liberar a los presos políticos y entonces en ese clima de tranquilidad que el presidente está obligado a dar por su ministerio pues como presidente de este país él entonces haría todo lo posible para que se encuentre una solución a este problema pero vamos a suponer que se ponga en el tercer escalón ¿Vos crees que hay una opción de salida a corto plazo? si es tan sencilla la solución que se pueda lograr en los próximos meses la solución es sencilla lo único que él necesita es rebobinar todo lo que se ha estado aquí diciendo a la ciudadanía que estos son terroristas o que los otros son una fuerza del PRI o del partido liberal nacionalista pues toda una serie de cosas o que los otros son golpistas pero si el que ha estado diciendo eso es el propio presidente Ortega justamente porque creo yo que le ha costado o le ha costado al grupo gobernante decir la verdad entonces tienen que tomar la responsabilidad y salir adelante en la búsqueda de esto pero si acaso le queda en todo caso el último escalón que es bueno yo soy el presidente de Nicaragua y yo estoy con mi familia gobernando y puede que no le importe Nicaragua puede que no le importe el FSLN y que esté dispuesto entonces aquí a continuar la ruta de la confrontación y a la ruta del derramamiento de sangre que va a llevar a Nicaragua al frente sandinista y probablemente también a los que están alrededor de él por eso te preguntaba si hay algún paralelismo entre la salida de Somoza en el 79 y la disyuntiva en que está hoy Daniel Ortega en 2018 Somoza aceptó irse Somoza aceptó negociar con nosotros nosotros estábamos dispuestos a formar parte del ejército ya sin los cuadros que habían del ejército son los guardias que habían sido represivos y se iba a hacer pues un traslado del mando Somoza aceptó lo que ocurre es que después se desdijo y por eso nosotros tomamos el poder pero hubo eso al igual que nosotros en la dirección nacional y Daniel en particular que fue el que lo anunció en 1989 adelantamos las elecciones no es cierto que en los procesos de paz en Centroamérica no hubiese nunca la discusión de adelantar las elecciones y nosotros las adelantamos ¿para qué? para evitar el derramamiento de sangre para evitar que aquí nosotros y el frente en realidad cayéramos en el caos y la verdad es que con esa negociación logramos que viniera otro gobierno que hizo un papel muy decente nosotros pasamos pues a un segundo plano pero años después el frente estaba nuevamente en el gobierno esas son las cosas que hay que verlas hacia el futuro por lo tanto me parece a mí que aquí la gran oportunidad que tiene el gobierno la gran oportunidad que tiene el Daniel Ortega es volverse a sentar encarar la verdad de los hechos aceptar sus responsabilidades y de una vez por todas poner lo que tiene que poner que son el desarme de las fuerzas paramilitares cese de la represión que los presos políticos que están en este momento prisioneros pues ahí por razones de defender a su familia porque aquí la gente no solamente salió por solidaridad sino que la gente hizo barricadas e hizo también tranques como una defensa legítima de que de su familia entonces solidaridad y familia que son elementos profundamente integrantes de lo que es el ser humano fueron los que actuaron gracias Jaime Willock por tus reflexiones esta noche sobre la crisis nacional sobre las disyuntivas que enfrenta el país y particularmente el presidente de la república Daniel Ortega gracias gracias